Quiero ver a Zafarito bien arriba esta noche, buenas noches alta Bienvenidos a Zona Cero, así de esta manera arrancamos la fiesta del jueves Y arrancamos la grabación del volumen 26 Porque esto es Zona Cero en vivo y dice... 1, 2, 3, va A veces cuando un hombre se hace triste en secreto necesita llorar De vez en cuando necesita que siga lloviendo Un aguacero de lágrimas que pueda cubrir mis lágrimas Y yo necesito llorar por amor, necesito pintar mi dolor Si tengo a la calle, con lluvia que cae Tengo partido el corazón y la lluvia no cae Quisiera llorar lloviendo para cubrir mi cara y mis lágrimas con el agua Quisiera llorar lloviendo los hombres también lloran, déjame llorar Quisiera llorar lloviendo para cubrir mi cara y mis lágrimas con el agua Quisiera llorar lloviendo para cubrir mi cara y no me veas llorar Todos los solteros con las manos irán arriba Todos los solteros con las manos irán arriba ¡Como me llegué! ¡Vamos! Un corazón cortado y muy mal herido ¡Bien! Esa botella fría La que alegra mi vida ¡Zona cero! ¡Escucha! ¡Escucha Radio Estudios! ¡Somos! ¡La piedra humana! Tengo el corazón golpeado y muy mal herido ¡Listo vaya para Cofi de 24 horas! ¡Escucha Radio Estudios! Esa botella fría La que alegra mi vida Tengo el corazón cargado de sentimientos ¡Vamos! ¡Vamos! Para olvidarme de ella ¡Sí! Amaneceré bebiendo Esta noche saldré A refugiarme tal vez En los labios calle Y que vuelvan a seguir ¡Somos! Esta noche saldré A buscar una mujer Que me ayude a olvidar Que te juro una vez Volverás Llorando buscando mis besos Mentira Dirás que te busqué Y que no te encontré Volverás A decirme de nuevo te quiero Tal vez será Acá ya no estaré Verás que te olvidé Y esto vaya para Rullito de San Guchería Villa Esta noche Para vos Y a vos, Lucía Te gustan los insos Para la gente de Radio Estudios Esta noche La mano pa' delante ¡Epa! Eso vaya para Raúl de Noche ¡Record! ¡Voy! Yo la palma, la palma, la palma, la palma, la palma De arriba, arriba ¡Soy la cero! Viví con dos momentos de felicidad Momentos lindos que nunca me voy a olvidar Te agradezco todo lo que hiciste, mi amor Pero ya se murió lo de nosotros dos Por eso estar juntos en mi heres y más Ya no eres mío, yo solo voy a respetar Pero voy a saltar Porque habla de mí Es la suerte con la cual Estás en la cuna Si a tu vida Mala gente porquería Con nadie que te enseñaba A usar en una cama Que en la cuna Que en la cuna no estoy dueña Si jamás sufriste por ella No sabes cómo lloraba No sabes cómo llorabas Que se vuelva la tira Que se vuelva Que se vuelva Que se vuelva Listo es Solacino Y con la mano arriba 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 Y no te veo sin dos palmas esta noche No le cumple Radio Estudio ¡Epa! ¡Epa! Y las manos arriba, arriba, ven arriba, arriba ¡Yeah! Alcen las manos, borrachora conmigo, van arriba con las jarras de vino, le quemo el vino, pinto la maripa, y con la chala la vamos bailando. Un día chalando, un día chalando, vamos bailando, un día chalando, un día chalando, en vivo, si no están en el bambu nos vamos a luchar. Un día chalando, un día chalando, vamos bailando, vamos bailando, un día chalando, un día chalando, si no están en el bambu, toquemos pa' Uruguay. ¡Vamos Tepo, 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 y la gente de Santa Celular! ¡Arriba con Juan Ruizá! ¿Qué hacemos, papá? ¿Qué hacemos, papá? ¿Qué hacemos, papá? ¿Qué hacemos, papá? No le llame a la gente de mi destino a ver esta noche que no los veo, eh. Y los que se escaparon de casa esta noche, a ver, esta noche quiero escuchar el grito de las hijas por Pablito Lejano. ¡Jajaja! Con la mano bien arriba Con la mano bien arriba, ¡Que suena! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Quiero llamar, te quiero Gata, mala gata Suena cero, volumen 26 en vivo Esto dice que cosa Uno, dos, tres Quiero ponerme a vivir ¿Qué cosa? Suena ¡Hueva! ¿Qué? Dice Es el amor de este pasito que me hace llorar ¿Qué te crees? Una diosa ¿Qué? Floremosa que algún día te marchitarás Sí Estás llorando por tu amor Oye Cuando pienso en las horas tu amor Dice Se mueva Se mueva 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 Mi alto paso Te quiero Se viene Pablito Lejano Esta noche Dice Más de un chito Si quieres Pantar El grito De las chicas Vírgenes Un, dos, tres Dale Y toda la vacancia Está gozando por las palmas De las chicas Mi cuate ya tengo Paraguay Para Coqui Veinticuatro horas Pagate algo Coqui Dice Me arrepiento soy ladrón ¿Cómo? Que me cueste este dolor Dice No vares un pecado y yo robé Zona cero No me amas ni imaginé ¿Qué? Me arrepiento soy ladrón ¿Cómo dice? Me arrepiento es un bajón No vares un pecado y yo robé Nunca jamás ni imaginé Para Pebe Me hincha de Hidalgo esta noche Y la ventas de la vuelta Dice No quisiera estar afuera con tu dolor Vamos, Víctor Me arrepiento y tiroteo Dice Y me remontando el género Yo no puedo arrepentirme Soy ladrón No me arrepiento soy ladrón Se mueve Me arrepiento es un corazón ¿Qué? ¿Qué? No vares un pecado y yo robé Nunca jamás ni imaginé ¡Esa! Que se mueva Se mueva Se mueva Baila esta noche Zona cero ¡Juévate! 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 Se va a Montenegro ¡Baila! ¡Goza! Arriba esta noche ¡Juévate! Solo me acompañó Eso fue un consuelo para mi dolor Mi guitarra sabe de mi dolor Para nuestro amigo Luis Alberto ¡Dice! Solo conmigo al de no llorar ¡Juévate! Mi guitarra sabe de mi soledad ¡Vamos, Luisito! ¡Juévate! ¡Dale! Cuando tuve penas te lo conté ¡Juévate! 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 Me enamoré ¡Juévate! Mi guitarra sabe de mi dolor De las alegrías que me quedé de amor ¡Juévate! 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 Sabes que el besito no va a ser para mí esta noche ¿Qué que te diga? Dice No eres como yo, como yo te he gustado, como te he necesitado No eres como tú, no No vas a ser para mí, no te voy a gustar Y entonces no vas a ser para mí Se mueva Para mi amigo el torcer, baila heladero esta noche No vas a ser para mí Y entonces no vas a ser para mí Y se arrega, y se arrega, y se arrega, y se arrega Con la mano arriba, todo sublime Bienvenido a la noche más fiestera de Salta Al número 18 En vivo, con las banderas arriba Con el grito de las chicas 불 ah SON BOOL El silbido de lo más fiestero de Salta Fuerte Lo que se le sabe Me llamé porque me siento solo y me está matando esta soledad Me mencionó tu nombre y me recordaron que tú eres real Me refiero por no haber actuado cuando mis amigos me hablaron de ti Sé que nunca te supe apreciar, sin embargo hoy estás aquí Tantas veces que te rechacé Que me hablabas y no te ignorabas, pero cuando te necesité Tú llegaste junto al tiempo cuando ya no quería vivir Y sentí que estaba perdido cuando estaba a punto de morir Tú llegaste junto al tiempo hasta mí Con la mano arriba todo, toda salta, toda la villa Esto es sublime papá en vivo Villa de Fito, el mango, la bomba Y quien les habla, Alejandro Naime Sublime en vivo Como dice La chepa de finca La resaca Tal vez te olvides de mí, tal vez me olvide de ti Vamos el divino niño, el fondo Otra vez Pero esta vez aprendí que no se debe mentir No, 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 no La corrida de Santa Rita sigue esa bandera De una promesa que yo no puedo seguir creyendo en ti Con la mano arriba lo que se la sabe en la loma también Lanza dice O de abril Ahí va Cada momento Ahora las cariñonesa Voy tropezando en desamor Es que no queda Nada en el envío Si estoy llorando No es que te extrañe el corazón No es que a tu lado Aprendí el dolor No podrás olvidar Porque te amé Como yo nunca imaginé Vamos la gente del portal En tu piel Cada momento Vamos costanela Sigue, sigue Para el apago de Palermo Un lugar Algún recuerdo Que será Un temor Y para el solitario Luli Quiero palma La palma Sublime Arriba, arriba Es que no hace palma Es un aburrido esta noche Lo escuchan hasta en la China Sublime e imparable Y va para el mercado San Miguel Como dice Yo no podía vivir Ventrificado y asustado Por estar sin ti Pero después pensé que no Me decías No se juramos No llores Me hice fuerte Y aprendí a vivir sin ti Y vuelves hoy Veo en tu cara Facedad en tu mirada Vamos Nati La de la base Como sigue en la fiesta Otra vez se dice Cerrarte bien la puerta Si vendrás de nuevo a mí Vete mejor Los pibes cantinas Arriba, esa bandera Me lastimaron tus mentiras Y tú a Dios creíste tonta Vamos Miguel, los tiros pipas La resaca y convivencia De las 34 Tengo todo a mi favor Una vez que me lo soñé Esa bandera El divino niño Las palmas Yo viviré Vámonos brocos de San Ignacio Que también está en esta noche Soy soltero Soy soltero Que levanten la mano Los solteros Que quieren tomar Que quieren bailar Que quieren flashear En sublime Con las palmas arriba ¡Viva! Que un alcalino atraerá ¡Vamos Zapito Ibero! ¡Patadero! Cuando te hagan lo que me hiciste a mí Y ahora La esquina del Seferino Con las palmas arriba ¡Loco! ¡Loco El López! ¡Vamos a Teguizarro! ¡Alta cola, alta cola! ¡La chepa, la chepa! A ver esa bandera arriba Todos juntos A ver los chicos de arriba Vamos el pasaje El barrio San Nunca Siempre presente Vista Esperanza ¡Vamos Martín! Tengo el Corazón ¡Vamos! Partido en dos ¡Vamos al Barrio 17 de Mayo! Con un amor Que hoy me engañó Receptido a Dios Para olvidar ¡Vamos fuerte! Que me encuentre el alemio Que pueda sanar Este dolor Con un corazón Cuando no hagas No hagas a pasar Y para todos los bachines De charca presente esta noche Es que te digo amor Canta sublime Yo la lágrima Era de ti Cuando te hagan lo que me hiciste a mí Vamos la cuarta Y con el ánimo Con el ánimo Era de ti Chupando, chupando Lo que me hiciste a mí Con el ánimo Y con el ánimo Y con el ánimo Con el ánimo Trabajando con Dios A ver lo que se la sabe En esta noche Vamos Quisiera estar contigo Quiero amarte A cada instante Tenerte junto a mí Escucha lo que digo Quiero contarte Que eres importante Solo para mí Quisiera estar contigo Quiero amarte A cada instante Tenerte junto a mí Escucha lo que digo Quiero contarte Que eres importante Me quema el sufrimiento Por lo que yo siento Te da lo que te da Vamos 17 de mayo Las palmas arriba No te pieres mi pensamiento En todo momento Lo más importante de mi vida Es el cielo Que me toca de sufrir Hace este amor Y por tu amor Eres el aire Vamos violencia Ahí va para vos, Xavi Una copada Con la picada La vida no suspiro Quisiera estar contigo O de la muerte A cada instante Tenerte junto a mí Escucha lo que digo Quiero contarte Que eres importante Solo para mí Quiero amarte Arriba todo, todo, todo Más fiestero que nunca Único en el norte Sublime papá Eres mi vida Eres mi nada Vamos a que La resaca De esta noche Yo volverte a ver Para que estés a mi habitación Y hagamos el amor Pero ha pasado el chiquita Que me sigo contarte Que hasta minutos Yo te valore Pero la tucha Y volvió la enfermera Y volvió la enfermera De la cariñosa Y volvió la enfermera Para que estés a mi habitación Para que estés a mi habitación Y volvió la enfermera Y volvió la enfermera Y volvió la enfermera Hoy aquí está de un lado No sabes cómo te extraño, parece que llego Por los cielos de esos daños No te escucho, ahúdame Y va para mi hermano el Chupi Vuelo por ti, duele estar sin ti Porque te quiero tanto y no puedo estar así Vuelo por ti, y no te vestí ¿Será que supieras que vas conmigo de mí? Palma en las palmas, sublime con las palmas Arriba, 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 arriba Y si se vuelve el tiempo, para comenzar de nuevo Si es tu lejos es porque a mi distancia me ayuda a tu tiempo Te pido que lo entiendes Yư,制, y no te vestí Algo en las palmas, sublime con todas las palmas Y si se vuelve el tiempo, se vuelve el tiempo Vuelo por ti, duele estar sin ti Y te quiero tanto y no puedo estar así Mariana y la agrupación tengo cero por ti, y no creo de ti, si no acaso quieras que no soy feliz Palma, 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 palma Quiero palma, quiero palma, quiero palma Arriba la manito, sigue la mano arriba, echa el fondo, gracias por el aguante Y a las chicas Para que lo escuchen toda santa, el revisero Es con el tibero, papá Y para que lo escuchen, el deportivo morón No me sueño, no sueño, soñé, que estaba soñando contigo Soñar con hacerte el amor, soñé, que el sábado remirá Sueño, que sueño, piel con piel, calor con calor, cuerpo con cuerpo Y aquel color de tu pelo y tu piel A ver las chicas que se lo saben esta noche, como lo cantan Ojalá no te hubiera conocido nunca Arriba esa manito, arriba salta, vamos Para que lo escuchen, para no verte siempre Para borrar tu recuerdo, de que siempre me acuerdo y nunca me deja en paz En las palmas arriba, arriba Eso fin, vamos, vamos Todos los solteros con las manos arriba En las palmas arriba, todo todo La barra más viejera sigue refleta en Sublime Ahora sí, como su predice Y sonando, turno Loquita, no hay nada interna con la habitación Vamos a hacer el amor a la ciudad Y de abajo de la luna Mambi, eres mi grande obsesión y tú Vamos a hacer el amor a la ciudad Y de abajo de la luna No digas nada, solo apaga el teléfono La nalcoba y sigamos seduciéndonos Los temas, todos los centros están cambiándonos Hablándonos, recibiendo el momento, viviéndolo Eternamente, quédate en mente Es tan fuerte lo que siento yo Y si no tenerme, es tan difícil Este limite perde el control Eternamente, quédate en mente Es que tampoco es lo que siento yo Y si no tenerme, es tan difícil Es que mi mente perde el control Loquita, no hay nadie en casa, no hay nada interna con la habitación Haciendo el amor a la ciudad Y la noche haciendo el amor, toda sublime Y vamos pa'l hermano Y abajo de la luna ¡Vamos, Tuku! Arriba Santa Clara Gracias por el aguante 12.5 de Costanera dice ¡Más fuerte! Me quise morir Pero no lloré Morí, te di, te di, te la mano colé Vamos 17 de mayo, la palma Me quise morir Pero no lloré Pero no lloré Te di, te di, te la mano colé Y me quise morir Pero no lloré Pero no lloré Suena el sabato Vamos, vamos Sigue, sigue Vamos, un poquito Ahí va La reza capizarra con las palmas Palmas Mi vida era ver Cuando estaba Con el otro La perejita Santa Rita Lo había abierto Lo había abierto Lo había abierto Lo que sentía mi corazón Vamos Vivi Por amor Por vos Me siento solo chico Amor Pero nada te importó Vamos las chicas Cachorras de Santa Lucía Vamos, vamos Por amor Por vos Me siento solo chico Hoy te di, te di, te la mano colé Vamos Divi Pero no lloré Y va para los guachitas El Villa Charta También esta noche Mamito arriba, arriba, arriba Todo La palma sublimera ¿Cómo dice? Eso Me re, cabión Mi chica me dejó Por un chabón Que más veo que yo Me re, cabión Ay, como me trajo Vamos a ver la gente Sarmiento Vamos Lucía La palma Por un auto me dejó Esto es Tengo bailar Quiero ver la palma Arriba Arriba Vámonos 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 Yo no te lo voy a olvidar ¿Cómo dice? Vamos Villa Belgrano La gente de Cafayate esta noche Vamos Pito Rosario de Lerma Campo Quijano Cerrillo La Mercedes Y los chicos de la Caldera Vamos Vaquero DJ Se va Montenegro Palmas arriba y las palmas arriba Todas las seis saludo con las palmas Un, dos, tres, sublime Chupando Dicho en las manos, tono con las palmas Quiero ver las palmas arriba Lado de Santa Clara vamos Es parte de Medial Quiero ver las palmas Vamos Las Chepas A ver la mini más cortita del sábado ¿Cómo dice? A ver la mini más cortita del sábado Donde que la mire, que la mire, que la mire, toda esa corda Quiero ver las palmas arriba, sublime con las palmas Donde está la hinchada más fiestera como cada noche el sábado A ver ustedes A ver ustedes Palmas los hinchas de Palmas los hinchas de Se la comen los hinchas de Sublime y popa Me corté, me recalaste otra vez Encima me lo leí Canta, salta, canta todo el mundo Así No sabes que a vos te voy a Para la primera que encuentre Adelante, yo me la voy a mover Sigue, 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 sigue Y va para los barmas fiestero de Sublime Vamos Manu El pato Dale Dani Vamos Jonathan Mauro Huevo Y el pelado que se suma Dale Peno Me corté, me recalaste otra vez Encima me lo negaste Y salte el pelo por loco Bastante, bebé Sabes que a vos te va a recalar Vamos unir a las palmas La cachorra de Santa Lucía Chupando, chupando Vamos fuerte Vamos el pelado Sigue, sigue, sigue Vamos a ver La banda de Sol La 34 Vamos 17 machos, arriba, arriba Por tu casa me ha pasado Y te volví a gritar 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 Vamos a ver Los hermanitos flores Los hermanitos flores Tocan toda máquina Siguen su breve papá Vamos, chuparino a la esquina Esa es la palma Villarroa Cuidado, guau, guau Que no te caen fumando Que no te caen fumando Vamos los chicos de esquina El jeferino, loco Las palmas subimos Y acá no pasa nada Que se escuche Y acá no pasa nada Y acá no pasa nada Y yo te volví a gritar Y yo te volví a gritar Guau, guau Cuidado, guau Que no te caen fumando Vamos el divino niño Sigue de pie En la cabina El mejor Desde Salta al país Y a Latinoamérica El señor DJ Chipy Nogales En las percusiones El Tommy Nogales El duende Y les habla Marcelo El chelo Galván Que viene a animar Escucha Un, dos, tres Arranca, Chipy Arriba Fuego Lo en va Cariño Así Esto va A ver Para una vida Para cerca Eso Escucha mi canto Si lo vas a cantar Te conozco No me lo porque en el humo Teo verte Esa Y para verte Como es Arriba, arriba, arriba Ahí va Que voy a hacer Si no puedo Teo El pasito ¿Cómo? Esta noche Esa palma, en la palma, en la palma, arriba Para la gente más fiestera que levanta la mano Escombriano, escombriano Y dale, y dale Sí, sí, sí Como tiene que ser, lo cantás Esa es, ahí va Escuchá ¿Y por qué dice? Cántalo, cántalo, cántalo ¿Cómo es? El humo del cigarrillo me hace recordar El humo del cigarrillo me hace recordar De mi amor Ahí va ¿Querías una más? Escuchá, escuchá En la palma, ¿dónde están? Arriba, 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 arriba Arriba, arriba, arriba Para toda la gente Así ¿Te acordás, escombriano, escombriano? ¿Qué fiesta, eh? DJ, chipi, los vales Haciendo explotar Te quiero proponer ¿Cómo? Un trato de amor Ajá Espero que tal vez Lo acerques sin dudar ¿Cómo? Sé que el destino fue Muy cruel para los dos ¿Y el? Pero así es el amor No entiendes Si lo cantaste, mejor dice Eres mi amor ¿Cómo? Yo soy tu amor Digan lo que digan, te amaré Mami Eres mi amor Yo soy tu amor Digan lo que digan, te amaré Me amaré Me amarás Me amaré Digan lo que digan, siempre te amaré Tomaré Me amarás Me amaré Digan lo que digan, te amaré Arriba, arriba Dale, dale, dale ¿Cómo? No, escombron Y acordarás de esto Fiesta, escombriana ¿Cómo tiene que hacer? Y las manos arriba Y las manos arriba Quiero esa manito arriba ¿Dónde está la soltería que levanta las manos? Vira, arriba, arriba Ajá Gumbia Ahí va Hay una historia de un gran dolor ¡Qué buen tema! Esa Que mantiene a mi corazón Dice la actitud Ahí va Y mi orgullo se quiere ir ¡Vamos! ¡Gabu! Esa arriba Porque tu voz lo quiere llevar A ver, a ver, dice El sentadio que me ha secado me tiene atado Lo baila, lo baila Y mi alma quiere esconderse en la oscuridad ¡Esa! Quebrando los sueños de los dos Dejando las promesas de tu amor No quiero verte ya en mis sueños Por favor, a ver, a ver, a ver, a ver ¡Bum! ¡Y compro! Escombriana Las manitos bien arriba Todo, 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 todo Vení pa' acá Vení, baila Con las palmas arriba Más y más Escucha DJ Chibi No gales Que hace bailar Para todos mis amigos Suena ¡Bum! 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 ¿Dónde están los más borrados? Los boracitos que levanten bien el vaso arriba Vino tinto que aturdes mi pena Ajá Tú me dejes tan solo esta noche Salud Acompáñame hasta que me duermas Que me importa si mañana muero Vino tinto que alivia tristeza ¿Cómo? Que me digas a nadie que sufro Esta pena por una traición ¿Quién dijo salud? Que mi llanto desborda tu copa Si parece que a nadie le importa Mi cariño y mi triste dolor Y tengo ganas de tomar Vino tinto Cachochita Derramarte en el mantel Eres una pena Una manta de una triste burratera Eso Que quizás mañana al ver En el sonreiré ¿Qué querés tomar? De fin matinto Hoy lograste que el sueño Me dominará ¡Bum! Es por eso me despido Hasta mañana A la misma hora y con La misma pena Con las palmas Que palmas Que palmas ¡Arriba, ríe, 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 ríe! ¡Guapa, guapa! ¡Hace! ¡Haceme el pasito de Juan Ganara! ¡Eh, eh, eh! ¡Ser, ser! ¿Quién dijo que tiene ser? ¡Ser, ser! ¡Chupado! DJ Seba Montenegro ¡Ajá! 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 ¡Há! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Mmm! ¡Há! La decepción de un gran dolor, pero la felicidad Llega cuando todo ya pasó, siente mi amor Oye, escúchame con este disco alguna vez Cuando ya te vayas corazón de aquí Yo también escucharé esta canción alguna vez Tiene que ser que levante el vaso lo que están gritando por el nuevo baño que se viene Con las palmas arriba, 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 arriba Y las manitos arriba, DJ Chibi que quita suena El grito de las chicas vírgenes Una huella piola que se pone bien loca Y nunca he sentido nada como esto en mi vida Tiene que ser que levante el vaso lo que están gritando por el nuevo baño que se mueva Y ya el pollo en vivo Tiene que ser que levante el vaso lo que están gritando por el nuevo baño que se mueva Toda la noche me mensajea Y ya se la viola y me llorea Que se vuelva, yo en acero Que se vuelva, yo en acero Le gustan los vivitos juguetones Le gustan las muchas posiciones Se vuelve por el nuevo baño Y no te veo sino palmas arriba, 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 mira arriba Para Tato y para Miro Y gracias a la gente de Chalda Celular Que parte el serpa Ella se le consola Cuando estamos a su lugar Cuando yo me la arranco Ella siempre me pide Y el pollo en vivo Y a vos te gritan en la esquina Gobernada, gobernada Tu macho te tiene a dar a gobernada, gobernada Y a vos te gritan en la esquina Gobernada, gobernada Tu macho te tiene a dar a gobernada, gobernada Sigue esta noche Los que quieren mirar nada más gratis esta noche Quiero ver las manos bien arriba, bien arriba, bien arriba Haciendo palmas, haciendo palmas, haciendo palmas Mira, mira, mira que borracho que soy Dice ¿Dónde están las mujeres que quieren sexo esta noche? A ver ¿Dónde están las chicas que quieren sexo? Y dale, 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 dale Y las palmas, ¿dónde están? 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 ¡Jona! ¡Jona! Me escapé ¿De quién? Lo que se le escaparon a las señoras esta noche para mí a Zona Cero No vamos al pelotero, no vamos al pelotero Alza la mano si no quieres bailar, alza la mano Zona Cero Alza la mano si no quieres manchar, alza la mano ¡Palmas! Palmas, sacamos palmas Palmas de corazón Yo soy culero, negro culero, pero con detón no ¡Jona! Palmas, sacamos palmas Palmas de corazón Yo soy culero, negro culero, pero con detón no Yo soy culero, negro culero, pero con detón no Como me gusta la noche Como me gusta la noche ¿Dónde están las mujeres solteras esta noche a ver? ¡Vámonos chicas! A tu chica le gusta el bicho A tu amiga le gusta todo A tu hermana le gusta el bicho Todo Bicho Toda la noche A tu chica le gusta el bicho A tu amiga le gusta todo A tu hermana le gusta el bicho Todo Bicho Toda la noche Toda la noche Toda la chica que le gusta el bicho esta noche a ver ¡Ay de amor! ¡A pa perrear, pa perrear, pa perrear! Como te como toda Como te como toda Como te como, como te como, como te como toda ¡Vamos! ¡Zona cero! ¡Te parto en dos! ¡Me gusta esta burra mandar al alcohol! ¡Así que ¡Ay de amor! ¡Te parto en dos! ¡Me gusta esta burra mandar al alcohol! ¡Ya se viene la página de esta noche en vivo! ¡Te mandé un mensaje! ¡Jamás contestaré! ¡Te mandé! ¡Te mandé! ¡Te mandé los pibes en colegio! ¡Entonces así que! ¡Te mandé con listas con las funciones de revienta! ¡Eno cabe en la noche y no llega la fiesta! ¡No se renda parla y que la joda siga! ¡Ahora todo el mundo las palmas arriba! ¡¿Dónde están esas palmas arriba, che? ¡Ahora todo el mundo las palmas arriba! ¡Palmas, palmas! ¡Todo, todos, todos! ¡A pa perrear, hasta que salga el sol! ¡A pa perrear, ay de amor! ¡A pa perrear, pa perrear! ¡Ok! ¡Pruébame el sonido, repruébame el sonido! ¡Lista Bongo! ¡Ricky Record! ¡Vamos a jugar al goloso! ¡Sube y baja y yo te lo rezo! ¡Claro, va a fiestera del ceracero! ¡Como jugar al goloso! ¡Sube y baja y yo no te canso! ¡Sigue, sigue! ¡Alante, marido! ¡Dónde está la palabra! ¡Como te como toda! ¡Como te como toda! ¡Como te como, como te como, como te como toda! ¡Pruébame el sonido, repruébame el sonido! ¡Mista Bongo! ¡Licky! ¡Sigue! ¡Lizona Bongo! ¡Lizona Bongo! ¡Nos rivers en el agua! ¡Vamos a jugar al goloso! ¡Como te como, como te��면! ¡Sigue, alrededor! ¡Calibame el sonido, repruébame el que protection se nos entomina! ¡Sigue, vorbere Claudio! ¡Sigue,blick! Siento agua ardiente PUSH ME, AND THEN JUST HURCH ME, TILL I CAN GET MY SATISFACTION SATISFACTION, SATISFACTION, SATISFACTION PUSH ME, AND THEN JUST HURCH ME, TILL I CAN GET MY SATISFACTION SATISFACTION, SATISFACTION, SATISFACTION SATISFACTION ¡Suscríbete al canal! 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 DJ Seba Montenegro